Según el secretario de Infraestructura de Bucaramanga, Iván Vargas, las denuncias han sido interpuestas ante las autoridades competentes por el preocupante y alarmante fenómeno que provoca penumbra y sensación de inseguridad en algunos escenarios tradicionales y emblemáticos de la ciudad. Definitivamente nos están vandalizando muchos sectores. Un ejemplo del Parque San Pío, que la semana pasada estábamos haciendo pruebas y solo en el transcurso de siete a nueve de la noche nos vandalizaron tres veces. Entonces es importante pedirle a la comunidad que denuncie cuando vea este tipo de acciones y seguimos trabajando para darle a la comunidad una buena iluminación, pero sí quiero hacer una denuncia pública. Hemos hecho estas denuncias ante la Fiscalía y con el interior estamos trabajando articuladamente para que esto no suceda, pero es bien difícil de controlar. Una práctica ilegal que se ha vuelto recurrente y que atenta contra la ciudadanía y los recursos públicos por las millonarias pérdidas y afectaciones al mobiliario y la infraestructura urbanas de la capital santandereana. Una cifra aproximada a los cinco mil metros. Están cinco kilómetros de robo, entonces esto le hace mucho daño a la comunidad porque al fin y al cabo lo que queremos es que la ciudad esté iluminada para sentir esa seguridad porque sabemos que los que nos roban eso en sitios donde hay microtráfico, en sitios donde hay viciosos o quieren la penumbra para hacer fechorías. Parques como San Pío en Cabecera y de la Vía en Campohermoso han sido los más afectados por el robo de cable del alumbrado público en los últimos días en la ciudad.